Sean bienvenidos a otro video más al canal Maná Bendición de Dios, pues hoy estamos acá en un caso nuevo, verdad? Así es amigos, pues aquí presentándoles un caso nuevo, pues la verdad como ustedes pueden ver, estamos en un momento de que hay muchas personas aquí en Guatemala, demasiados recursos, y entonces pues como les digo, pues pasamos a donde esta linda familia, y bueno, aquí pues, estamos viendo la necesidad que tiene, la necesidad, correcto, pues como pueden ver la casita de ella, miren como, en que estado está queridos amigos, estamos donde, como se llama, disculpe? Karen, Karen, ah donde Karen, estamos donde Karen, y ellos son sus niños, no, son niños que vienen de otra casa, vecinos, diga así, el suyo solo es uno, el que no, el dos, pero solo él, está ahorita aquí conmigo, la nena ya está en la otra casa, se va a estar allá, ese que anda en la bicicleta, ese es el suyo, ajá, él es el mío, ahí anda bicicleteando, sí, ellos son amiguitos, entonces, ajá, miren pues, pues allí queridos amigos, pueden apreciar, pues pasamos aquí, Karen, 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 pues como pueden ver, pues siempre, pues nosotros ahí andamos viendo, pues la necesidad de las familias, que en verdad, pues necesitan ayuda, verdad, y pues hoy nos encontramos acá con Karen, la verdad, y ahí ustedes pueden ver la casita de ella, pues, muy humilde, es de varita de, de coco, verdad, de manaco, de palma, ajá, de palma, de palma, es, como hay, hay coco, hay palma, ajá, sí, es de palma, sí, sí, aquí cuando llueve se le mete el agua a usted, sí, se mete para adentro, y ahorita tenía un ailo ahí, pero como por el sol, ya se me, ya se molestó, solo me quedó este pedacito, ya tengo que ver ahorita, qué pongo ahí para cuando llueva, no me molesta, porque le llega el agua ahí a los niños donde duermen, sí, pues, y allí tienen la camita a ellos, de ver a mí, y abajo ya se le están pudriendo las varitas, miro yo, sí, sí, ya están pudridas, sí, ya se molestaron ya, sí, como el agua, miren, sí, es cierto, ajá, como dice que el agua le entra ahí, sí, miren, la verdad, amigos, que, como les digo, va, nosotros andamos viendo esos casos, que en verdad, pues, necesitan, amigos, de una mano amiga, ya tienen su camita, pues, allí tienen su camita a los nenes, y allí se les mete el agua, todo eso, miren, miren cómo está, sí, la verdad que sí, pues, ahí, les hacemos el llamado, a, pues, ahí, al, algún suscriptor, que tenga, pues, ese lindo corazón, sabemos que todos tienen, eh, eh, un gran corazón, ¿verdad?, noble, en apoyar, pues, a las personas, la verdad que, acá, pues, hay mucha gente que sí necesita, ¿verdad? Sí, la verdad, mis queridos amigos suscriptores, pues, les hacemos la invitación, va, y les dejamos esa inquietud, queridos amigos, esta linda familia, pues, necesita una mano amiga, como les digo, va, nosotros estamos prestos, y, 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 bueno, allí siempre, con el entusiasmo, de apoyar a todas las personas que más necesitan, ese, ese, ese es el, el motivo de nosotros, andar ahí buscando a esta familia, Allá está su polletón, la cocina, Y yo, y eso, lo, lo, lo esposo, lo, Sí. Lo consigue para el maíz. Ajá. O sea, que él va a pichulear. Sí, se va a pichulear. Ajá, como aquí, así veía, ajá, pichulear. Pero ahí hay unas, unas, unas matitas de mil pava, poquito, pero, es suya, que han sembrado ustedes, está bien, ajá, pero es poquito, solo ese pedacito, está bien. Sí, solo ese pedacito, ahí. Pero bien, ya sacan algo de maíz, va, usted. Ya, como está el precio del maíz, oye. Está caro usted. Sí. Está caro, pues. Sí. ¿Y su esposo en qué trabaja, me estaba diciendo? Este, por dillando. Por dillando, ahí no ganan mucho, va, usted. No, es poco lo que gana. Cuarenta, cincuenta pesos, lo mucho, va. Sí. Sí, eso es cierto. Todos los de aquí que, que trabajan de por diar, eso ganan cincuenta, cincuarenta, así. Sí, es cierto. Sí, ya no ganan mucho, dijo, y para todo lo que subió, ya no alcanza lo poco que gana. Ya no alcanza, sí, es cierto, usted. Ya estamos viviendo una vida así, bien, así, bien. Y todo caro, va, usted. Todo caro, todo. Que ha ido por las nubes. Ay, Dios. Ahorita, pues, uno ya ni haya que hacer, va, ya, cuando uno viene a ver, ya no tiene nada. Sí, es cierto, sí, es cierto. Sí, es cierto, sí. Mire, pues, eso sí es. Pues, esperamos en Dios, ¿verdad? De que, pues, acá, pues, les vamos a dejar este video, pues, ahí sí que nuestros suscriptores vean la necesidad que tiene, pues, acá, Karin, ¿verdad? Así es, Karin. Tiene dos niños, dice ella. ¿Y los dos embaracitos? No, él, el marón, la nena está ahorita. Ah, o sea, tiene la parejita. Sí. Ah, qué bonito. La nena no está ahorita. No, no está, ya está. ¿Y o sea, es más grande que él? Ya tiene diez años. Ah, ya está. La nena tiene diez años. Sí. Diez años. ¿El nene? Tiene seis. Ah, pues, sí, sí, ya está más grandecita entonces. ¿Solo su esposo trabaja? Sí, solo él. Solo él va a un tiempo tremendo, la verdad. Yo hay veces que le ayudo, pero ahorita que salió tabaco, dijo, me voy con mi hermano a ayudarle a guindar, dijo. Ajá. Ajá, para... ¿Y dónde deja los niños? ¿Ahí está la nena? Ahí viene. Buenas tardes. Buenas tardes, nena. Ahí viene la nena. ¿Sabes que sí? Sí, la verdad que sí. Esperando al Dios, ¿verdad? Dios es lindo, Dios. Pues, viera, pues, nosotros acabamos de venir allí de dejar esa bendición y la muchacha muy agradecida, ¿no me imaginas? Porque cuando Dios toca corazones, pues, mandan las bendiciones, pues, nosotros agarramos de sorpresa a las personas. Hola, nena. Sí. Está chivillada, la nena. Está chivillada. Sí. Y así, pues, hay que pedirle a Dios, ¿verdad? Dios es bueno, Dios nunca se olvida de nosotros. Él ahí está y Él es el que llega y toca esos bellos corazones. Y allí, pues, vienen las bendiciones. Pues, ¿usted desearía que le viniera una su ayudita? Sí. ¿Cómo no, diga usted? Sí. Bueno, entonces, pasamos en el momento preciso, ¿verdad? Que primeramente el Señor, pues, hay que pedirle a Dios con las bendiciones. Pues, ella es de cortas palabras, claro, nos dijo, ¿verdad? Sí, es que ella nos dijo, francamente. Mamá, es el carrito mío. A mí nunca me han grabado, porque la verdad es que yo me da, me meteran los nervios, pues, sí, como ella no está acostumbrada. Se chivea. Ajá, chivea. Sí, pero yo le digo a ella, no, no tenga pena. La verdad que ella tiene que familiarizarse con las personas y, bueno, ahí poco a poco se va a ir adaptando primero Dios. Sí, como ella dice, tiene necesidad, pero a veces también hay personas que tienen gran necesidad y no les gusta que los graben. Sí. Ajá. Sí, pero como le digo a ella, así, uno, pues, las graba es por el propósito que uno trae, que Dios toque sus corazones y les ayude, no es por otra cosa que uno va a pasar, ¿verdad? Nosotros venimos de parte del canal Maná Bendición de Dios. Sí, así se llama, pues, nuestro canal, así le tenemos. Su esposo tiene teléfono ahí, netas, ahí que mire el canal y ahí sale y ahí pueden darse cuenta que parte del canal venimos, Maná Bendición de Dios. Así es, amigos, ¿sí? Sí. Pues, entonces, ahí, pues, les dejamos hacerse inquietud, querida familia, para que ustedes saquen esa conclusión y miren que en verdad tienen necesidad esta linda familia, más que tiene la suena, que ya va a ir a la escuela, ¿va? Ya, ya, ya. Y eso es lo que preocupa, ¿va? Usted. Sí, así les digo yo. Claro, los útiles. Ya todavía son por los dos, porque los dos se van. Ya los dos se van, ¿verdad? Más bien, más bien, más bien. ¿Qué grado está ella? A cuarto entra ahorita. Cuarto, ¿y el nene? A parvulo. A parvulo. Ah, primer año que va a ir. Ah, primer año que va a pasar. Otro gasto más, ¿va? Porque... Sí. Allá son dos ya. Ah, sí, ya son dos. Era o no siempre se gasta. Ya son dos. ¿Y dónde queda aquí la escuela? Yo no lo que no... ¿A qué escuela van? Aquí, al caserío. Ahí por donde dice usted que entraron a Tocacipa, ya estaba, dijo, antes de que dieran la vuelta para acá, para Santana. Ah, mire pues. Sí. No, hasta allá no llegamos, solo antes. Ahí es la entradita, la bajadita, solo la mera entrada allí, como allí vive la muchacha. Toda la entradita así, como unas tres casas para adentro, dos, va. Sí, adelantito sigue agarrando rectos. Usted mira la escuela, dijo. Sí. Ahí lo va. Ajá. Sí, pues. Está bien. Está bien. Bueno, amigos. Y su cocinita también es de Nailo, va usted. Sí, mire. Ay, no me imagino que aquí sufre cuando llueve. Y ahorita el sol. Ahorita es el sol, sí. Aquí, para poder soltear, tengo que soltear temprano, porque al día está el soloma. Ah, no, amiga. Ahorita es que me viene ya pegando la sombra. Sí, correcto, tiene razón, ahí sí. Ajá. Dice que de verdad, aquí le pegan al mero loma. Dice que vive atrás de un tabacal, una tabacalquera que hay. A ver, ya en punto le peguen la mera espalda. Sí. Sí. Y me guarden. Sí, mire. Sí, no, de veras, mire, cabrón. ¿Qué vende es Matiglón? Ya tienen colgado el tabaco allá, va. Sí. Sí, ya tienen colgado el tabaco ahí. Sí. Ahí le queda cerca el tabaco. No vaya a trabajar. Bien, ahí fue donde iban tú, mi orita, el cotilla. Ah. Ahí estaba, ahí. Como estaba cerca, ahí me uní ahí con mi hermano. Sí, es que le queda cerquita. Solo se cruza el cerco. Ajá. Dijimos el cerco después. Qué bueno que hubiera todo el tiempo va usted, pero es una temporada. Sí, solo es una temporada. Y corta, y corta la temporada. Nomás lo cortan. Y vienen y ya estuvo, ya hasta ahí llegó. Y sí, acabó. Sí. Acabas. Bueno, amigos. Sí. Creo que hemos llegado al final de este video, va. Sí, hemos llegado al final de este video, viendo la necesidad de Karen. Pues Karen dice que tiene su esposo, sus dos niños y pues su esposo no gana mucho, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. La verdad tienen necesidad. Aquí pueden ver ustedes, que no se les miente porque miren la casita y todos viven ellos, pues. ¿Cuál es? Es bastante... se les mira deteriorada, va. Sí, es cierto. Porque imagínense cuando llueve se les mete toda la bola, también que los nenes ahí nomás están. Es que en verdad necesitan. Muchísimas gracias, bendiciones, adiós. Gracias, bendiciones, adiós.